Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en donde vamos a explicar con el señor y yo ¿Cómo funcionan los comandos del UHC? Que hasta en estos momentos salieron los canales de algunos integrantes de Fenix, como RAL y Nacho y tal, entonces, bueno ya muchos me han pedido los comandos, igual le han pedido a RAL la plataforma de equipos, también el randomizador de los equipos y tal, entonces hemos pensado que vamos a hacer un video Autopoyético 1 explicando los comandos que hacen funcionar el UHC, ¿vale? que están por aquí, ahora lo explicaremos, no os agobiáis si veis mucha cosa que no lo van a explicar todo en profundidad, lo vamos así a... Va a ser más mostrar y si ustedes quieren en la descripción pueden descargar el mapa, que lo único que tienes que hacer es recortar aquí la zona... No, yo, que descarguen el mapa en vacío, este mapa, quizás, y el... y dos esquemáticos... Y entonces eso lo que tendréis que hacer es, si queréis jugar a un UHC, igual que nosotros lo hicimos en la temporada 3 de Fenix, pues solo tenéis que copiar esto en una zona de vuestro mapa así rodeado con bedrock, y con unos comandos, bueno, como ahora os enseñaremos, ya funcionará exactamente igual. Y bueno, en este video nosotros vamos a enseñar como funcionan los comandos, y luego haré yo otro video enseñando como funciona el randomizador para hacer equipos y tal, que es una cosa muy sencilla, pero que nos cuesta pensarlo. Sí, es sencilla, pero de pensar es mucho. Bueno, para empezar a mostrar los comandos que usamos en el UHC, fueron todos estos, que están aquí, en la plataforma más grande. Y como veis, estaba todo bastante desordenado y eso, pero... Sí, porque yo al empezar a hacer esto... Se podría decir que con esto hice escuela. Entonces... Aprendí a hacer los mejores, más compactos, y bueno, el diseño final, más compacto es este, que está aquí. Y allá hay un diseño que tiene todo lo que tiene el que usamos en el UHC temporada 3, pero compacto. Así, como para decirlo, más sencillo, este sería el diseño genérico, ¿no? Que este solo es recortarlo, pegarlo en el mapa y ya funciona. Exacto. El único problema de esto es que, como no se puede detectar quién muere, pues cuando alguien muere no te dice tal, ha muerto. Solo diría... Ha muerto alguien, ¿no? Un jugador, ha muerto. Y la cabeza no sería personalizada. Si no... Pero... La genérica. Eso... Claro, sería la cabeza genérica de Minecraft, que sería... Minecraft. Eh... A ver si la encuentro. A la pongo yo. Aquí. Esta. Saldría esta cabeza. La de Steve. La de Steve. Entonces, bueno... Esta sería la forma fácil, ¿no? Y la forma difícil... Bueno, más difícil. La forma personalizada de hacerlo, que... Incluye unos cuantos comandos más y más cosas. Es esta. Que aquí creo que es donde lo vamos a explicar mejor, ¿no? Sí, explíquemos porque esto contiene la tecla de allá y la de... Claro que tiene las mismas cosas y los añadidos que sean para personalizarlo. Entonces... Bueno, el... Puede empezar tu auto. Sí. Esto tiene dos modos de control. Una cabina y un libro, que voy a dármelo. A ver si me lo da... Ah bueno, eso no era. Era esto. Ese es el libro. Bueno... Era bello también. Después de copiar esto a un mapa con... Desde... NC Edit. Con la esquemática que dejo en la descripción. Eh... Lo ideal es que activen primero este botón. El de activar Score Wars. Ya que nos genera los Score Wars. Ya que nos genera los Score Wars. Y ponemos aquí, barra Score Wars. Y ponemos aquí, barra Score Wars. Luego, objetivos. Objetivos. Y luego, listo, si no me equivoco. Bueno, ahí sale uno de los... De los Score Wars que sale. El de vida. El de vida. El de activo más. Debes. O solo por ese. Bueno, solo es el de vida. Que es el... Este es importante porque es el que hace que salgan los corazones en el tab. Y también la vida encima del jugador. Como se ve encima de RAL. Claro. Y bueno, los otros creo que los activamos luego cuando... Al inicio del juego, ¿no? Sí. Este también activa los equipos. Ah, bueno, los vacía Bueno, acá está mal copiado Porque dice NT1, NT1, NT1 Debería ser NT2 NT3, bueno, así Con todos los equipos que quieran También Sí, eso es lo único que hace Generar los equipos Y la vida Bueno, luego vendería El comando Bueno, está el de los libros De comandos, pero también está El de un modo pacífico Que es para antes de empezar el juego Que se activa con este comando El que usamos nosotros para cuando estuvimos haciendo la presentación Y explicamos las reglas Pues activa el modo pacífico Claro Se activa esta zona Que es como ¿Cómo se llama? Aquí lo pone Bueno, yo lo he llamado Los comandos de modo de espera Que lo que activan son, por ejemplo El game mode La dificultad que está en pacífico Que no salga la noche Claro, la regeneración está activa Y todo eso Para poder presentarlo Y todo así bien Bueno, algunos de esos comandos Tienen mi nombre Porque es como si yo fuera un administrador Entonces algunos de esos comandos No me van a afectar Por ejemplo, este de game mode 0 Tiene un arroba Y una etiqueta de nombre Diferente a autopoyético O sea, cualquiera que El administrador Tendría que ponerse su nombre ahí El nick Para evitar que lo afecten Algunos comandos Tendría que mirar uno a uno A ver cuáles comandos Tienen los La etiqueta de administrador Y modificarla Si no va a jugar Si va a jugar Lo ideal es que Ponga Que quite eso O no ponga nada Bueno, luego lo siguiente sería Supongo que los comandos estos Que son Aquí pone iniciar el juego, ¿no? Ah, bueno Pero igual faltan estos Si no me equivoco Pero si eso Lo que vienen a hacer Son lo mismo Vaya, ya hay más cosas También están los del iniciar el juego Entonces lo activas Por el botón Sí A ver Bueno, se puede activar desde el botón O puede activarlo tú Desde el libro de comando Si quieres, hazlo así La vez a la gente Bueno, antes de empezar el juego Lo ideal es que Teletransporten nuevos jugadores Entonces lo ideal es que Tienen el teletransportador de jugadores Que es este Se puede activar desde el libro El libro tiene El Sprite Players Que es el primero Porque Si los mandamos Inmediatamente a inicio de juego Podría generar un lag enorme Ya nos pasó Cuando intentamos Que grabar la primera vez Entonces Dejan esto Un rato Esperando a que carguen los chunks A que los jugadores Relogeen Si es necesario O si notan que La CPU del server Está sobrecargada Pues Le añaden No sé Más memoria O ya mirarán Que hace Sí, pues si ven Que el server Va un poquito Lagueado Pues lo ideal sería Resetear el server Y ver si Cuando lo vuelve a activar Funciona Porque todos estos comandos Al tener muchos relojes Bueno, muchos relojes Tiene tres Tres, cuatro relojes Entonces Y al estar activando Bastantes comandos Pues si tu server Tiene un server Que no es muy bueno Muy bueno, sí Podría fallar Puede generar un poquito De lag Pero bueno Está aprobado Y tampoco Nosotros Pues no generó Mucho lag Así que Sí, la segunda versión Que hicimos El lag fue mucho menor No No tanto problema Entonces El de iniciar el juego Se activa después Bueno El de Split Players Lo que hace básicamente Es que Setea el World Border Por si el World Border Está achicado Que yo recomiendo Que esté achicado Para que los jugadores No se alejen del centro Antes de empezar La zona de presentación Y tal Sí En el modo pacífico Se activa En el modo pacífico Se activa ya El El World Border Pequeño Si no se les activa Lo único que tienen que hacer Es entrar Y quitarnos Un bloque de redstone O hacer como si iniciara el juego Y luego volverlo a activar Porque como esto Está activado Por defecto En este momento No O sea Al principio Inmediatamente Al copiar el schematic No va No va a aparecer Ni el World Border Ni Ni el pacífico Ni nada Entonces tienen que Que volverlo a activar Entonces para activarlo Solo le dan Iniciar el juego Y luego El modo pacífico Y ya es Ya se activaría Ya se activaría solamente Exacto Como decía En el Spirit Players Les pone a todos a jugar Los ponen todos en survival Acepta al administrador Bueno el World Border Les limpia el inventario Acepta al administrador Que si el administrador va a jugar En este caso Si es necesario Que Que sea el nombre de él Porque Se lleva el libro de comandos Para tirar el juego Lo ideal es que no se lo quite De las manos Entonces Este comando Ahí Si es necesario Creo que se queda así Clear Y en la etiqueta Del administrador Que en este caso Es autopoyético También les da Creo que un efecto De resistencia Para que no Se hagan daño Cuando en el teletransporte Claro Porque Si hay algún problema Con el comando Spirit Player Puede ser que Lo tepee Arriba en el aire Y que nada más De empezar Se le quite algo De vida O algo Exacto Por eso Y bueno También al comenzar También le da ceguera ¿No? Si les da ceguera No ceguera Les disminuye la velocidad Para que Slowness Y Minifatigue Para que no puedan romper Ningún bloque Si la Minifatigue Viene desde Ya desde El comando del pacífico Al teletransportarlos A un iniciado del juego Este reloj Que se activa Cada vez que se activa El modo de espera Va cambiando Les da resistencia Y Y Minifatigue Para que no rompan bloques Es este También Evita que haga lluvia O sea que haya lluvia Porque la lluvia No se puede desactivar Bueno yo creo que ya Suficiente explicado ¿No? Porque tampoco No queremos que quede El video muy largo Si queréis mirarlo en profundidad Pues como Si entendéis De comando y tal Si Podéis descargar el mapa Y mirarlo Si queréis O si queréis Incluso que se puede mejorar algo Pues Podéis comentarlo en el video ¿No? Y lo podríamos mirar Si tenéis alguna idea De algo que se pueda añadir O algo ¿No? Bueno lo único que Deberíamos mostrarles Es el tema De las cabezas personalizadas Si no me acuerdo Bueno acá en este caso Todos estos comandos Están vacíos Porque bueno Hay más jugadores Además de De RAL Y yo Entonces solo está esto Y luego Lo que tiene Bueno esto básicamente ¿Lo explico yo? Si si Esto básicamente Lo que hace es Mira por ejemplo Aquí el comando este Lo que testea Es un scoreboard Que está seteado Ya desde que Se comienza el juego Que se llama Dead Entonces este está testeando Si tu scoreboard En ese En ese score Si mueres Detecta si mueres Exactamente Si mueres Te suma uno Y este comando Lo detecta Entonces aquí lo que hace Es que Te lo vuelve a poner a cero Y deja tu cabeza Que esto es Por lo que Esta parte Es personalizable Porque aquí tendrías Que colocar Donde pone Extract type Dos puntos Y el nombre Tendrías que colocar Tu nombre De jugador en minecraft Si Y así Esto Con este comando Podrías dejar tu cabeza Con O sea Con la skin Donde mueres Como Como lo hace El plugin de OHC ¿No? Pues aquí lo estamos recreando Pero en Manila Usa el comando Execute Que Tienes que poner primero El nick Y luego Tienes que poner tres veces El nick Primero al principio Para el execute Y luego para La cabeza Al final Ay es verdad que se me había olvidado Tiene las coordenadas relativas Para que Aparezca En los Donde mueres Justo donde mueres Si mueres en lava Por ejemplo Como morir El UHC Yo me di cuenta Que mi cabeza quedó Ahí donde murió Pero O sea Reemplazó la lava El problema es que Es muy difícil No puedes bajar Por la cabeza Claro Porque estás lava Y morirías Y bueno Además de eso Además de dejar la cabeza Y tal Te pone Modo espectador Y Pone un subtítulo Y un título Que Podríamos activarlo Esto por que sirviese O No se puede activar Pues Pero me mato Voy a activar el juego Para que se active el reloj Inicie el juego Entonces ahí Inicie el juego Y bueno La alerta Que ya han visto Exactamente igual Que como lo hicimos Nosotros en el UHC ¿No? Comienza el UHC O sea Entonces Y entonces Ahora si Me voy a matar A ver Arrakill Arrakill Bueno Está confundido Seguro que está mezclado El comando Y creo que lo teníamos Más mal puesto Pero bueno Ahí sale Lo que habéis visto Que es El título Que sea Ral Bueno Que ahí es donde Tened que editarlo vosotros En vuestro nombre Ha muerto Y sale un subtítulo también Que en este caso No me acuerdo que salía Porque ha fedeado El otro equipo No sé quién Que eso Podrías poner Vosotros lo que quisierais Y además Lo que le hemos añadido Es Lo que hay por aquí ¿No? Que es Esta parte Que lo que hace Es Que se nos ocurrió La idea De que ¿Por qué no íbamos a poner Lo de la primera sangre? Que fuese Al primero que muriese Que le dedicase esto Como si fuera El juego del LOL League of Legends Y bueno Aquí también hay Hay un Un playzone Que es el personalizado Que Lo que hacíamos era Que antes de empezar El juego Activamos un score Award por cada jugador Entonces los que tenían Un resource pack Especial Le cambiábamos el sonido A la muerte del dragón Si no me equivoco Y poníamos En vez de la muerte del dragón La primera sangre Pero desde Un resource pack Es una cosa muy sencilla Como ven Aquí apareció mi cabeza En donde morí Entonces hay que tener cuidado De que no se mezclen nombres Como ahorita Eso es muy normal Que pase Entonces tienen que chequear Los comandos muchas veces Porque Si no Podría aparecer Y bueno Una cosa que supongo Que habría que decir Es que Esta línea de comandos Esto está preparado Para que jueguen ¿Cuánto hay? ¿11? Creo Hay 10 Pues si tuvieran más gente Que jugar Se tendría que alargar esto Y si hubiese menos Si hubiese menos Solo tendrías que rellenar La línea de comandos Que De las personas que jueguen Y no pasa nada Que queden algunas vacías Entonces Se podría poner Por acá arriba Digamos así Ahora sí Así Se puede ir a español Se copia lo que está abajo Y bueno Que no os preocupéis Que esto lo dejaremos Nosotros bien preparado Aquí Para que vosotros no tengáis Que romperos mucho la cabeza Vale Y bueno Yo creo que eso era todo ¿No? Si tiene alguna cosa más Que explicar así En plan Algo que vea Que sea complicado Una cosa Normal Es que Para craftear las cabezas Necesitamos dar clic Al chat Si Hay que recomendar A los jugadores Que no spameen el chat Dándole clic Muchas veces Porque podrían Dañar eso O sea Saldría este Trigger chat No es nable Entonces tendrían que esperar Un minuto Por eso está este reloj De aquí Para que se desbloquee Otra vez el clic Entonces que no spameen el chat Con eso Eso fue Por cierto Un invento de Autopoyético Que fue Como queríamos hacer Igual que hace el plugin Poder craftear con la cabeza Y un bloque de oro Lo que sería Una manzana de cabeza ¿No? O como se llama En el plugin Bueno no lo sé Sí Pues Él llegó Hasta la conclusión Para hacerlo así ¿No? Sí Que sería Con un comando en el chat Que va saliendo cada alerta Cada 20 minutos Sale esa alerta Exacto Pues si tú tienes En tu inventario La cabeza de un jugador Y un bloque de oro Pues pulsando En ese En esa parte del chat Comprueba que lo tienes Y si lo tienes Te da La poción ¿No? Que viene a ser Viene a tener los mismos efectos Que tendría la manzana De cabeza ¿No? Te recupera cuatro corazones Creo que era Y te daba sortión Durante dos minutos Pues exactamente igual ¿No? Así Que vale Que lo que hemos intentado Hacer con esto Es recrear En vanilla Lo más posiblemente igual Lo único que nos trae Es el tema del melón Porque no hay scoreboard Que detecte el melón Por ahora Claro Entonces no No podemos hacerlo Aunque lo mismo Habría de alguna manera Pero nosotros No hemos llegado a la conclusión De cómo hacerlo De cuáles Y bueno Lo último sería Que aquí Está el número de veces Que hay que esperar Para que se artíe El 6 minutos Ya el world border Que serían 5 por 20 O sea Estos ítems Van moviéndose Cada 20 minutos O sea Con las alertas De 20 minutos Entonces Tardaría 5 por 20 Que serían 100 minutos En hacerse el mapa A la mitad Estos comandos Que están acá abajo Lo hacen Que esto igual Es automizable Si Si quieres más Más o menos Pues cambias la cantidad De ítems Lo multiplicas Por 20 También lo que es automizable Sería lo de la alerta ¿No? Que está aquí abajo Están acá Que están también Alerta Ya han pasado 20 minutos Manda un título Y una alerta En el chat Que usa el TellRaw Y La alerta Serían cada 20 minutos Y entonces Y también Marta Lo de Para craftear la cabeza Bueno Yo creo que eso es todo ¿No? Sí Ahora sí Está bien Yo diría Dar las gracias También a RAL Porque él me ayudó En algunos comandos Por ejemplo En la poción Y bueno También Me basé En el reloj De Pinky A y Z Para hacer el reloj Es este Pondré el link En la descripción De Spawnear Un ítem De una edad Ahí muy grande ¿No? Que lo que hace En vez de Spawnear Como un ítem Normal A los 5 minutos Lo que hace Es Spawnear En 20 minutos Porque viene perfecto Para hacer lo de la alerta Y no hay que Romperse la cabeza Haciendo Hopper clocks Ni nada de eso Aquí en este caso Para los 20 minutos 18.000 Pero bueno Creo que alcanzaste Los 30.000 Pero quizás En la descripción Ponga cuánto Necesitan cambiar Para la Elaguración Y por si Vosotros lo que queráis Es cambiar Y que en vez de ser Alerta Cada 20 minutos Que puede hacerse más No sé Más pesado Haber tanta Alerta Podéis ponerlo Cada 30 minutos O cada hora No sé Como prefiráis Y también Me basé Bueno Casi la escuelita La hice Con videos De El señor ¿Cómo se llama? Speedy Sí Que tiene Un juego llamado ¿Cómo se llama? Magicraft Sí Un server Un poco Un minijuego ¿No? Que bueno Es que Speedy Como es un crack Con los comandos Es un genio Es un genio entero Con el O sea Yo intenté hacerlo solo Y bueno Para compactar esto Me pudo dar videos De Speedy Porque es muy bueno Voy a poner su canal En la descripción Porque Es un genio Con los comandos El único problema Es que Habla en inglés Pero bueno No creo que sea Un poco problema Tampoco Bueno pues Sí Eso es todo En la descripción También pondré el video Donde Raúl Le explicará Cómo hacerlo El randomizador De equipos Y eso es todo Yo diría Entonces como siempre No es más No es menos Y Hasta luego Adiós Bueno había olvidado Una cosilla Sencillamente Que En el libro Que Van a tener acá El libro de comandos Bueno Acá está Acá obviamente Solo debería Obtenerlo El administrador O sea Por ejemplo Aquí Si el administrador Administrador Iría así Pero en mi caso Sería autopoyético Así Solo me lo dará A mí Porque si no se lo dará A cualquiera Bueno Si solo estoy yo Acá abajo Me lo dará A mí Porque es el Arroba P Pero también Decir que Estos comandos Necesitan Coordinadas Exactas Para funcionar Ya que Por ejemplo El que Inicia el Splitplayers Que Está aquí Marcado Para que lo puedan Chequear Que es este Teletransporte Tendrán que Coger la coordenada Aquí O Que es esta 47 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 Y ahí Si saldrá La que es 47 3 3 9 Que hará Que ponga Un bloque Raston Aquí Y active El teletransporte Entonces Es lo Importante Que cambien Eso Y ¿Cómo lo cambian? Tienen que ir A la descripción Que hay en mi Video Buscar Donde dice Comandos a la mano Habrá un link Que los llevará A un archivo De texto Donde estarán Estos Comandos Estos 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 Son unos Comandos Súper largos Creo que son De 500 Líneas Y lo que tienen que hacer Es buscar Donde dice Por ejemplo Spread Layers Y poner Y la coordenada Que salga Donde diga Donde diga Algo así como SetBlock Tanto Aquí en esta parte Ponen Estas coordenadas Las de aquí Igual para Iniciar el juego Y para el pacífico Entonces Este es el de Pacífico Entonces Para el pacífico Tendrían que buscar En el libro Y poner Pacífico Y para Este Iniciar el juego Tenían que poner Iniciar el juego Y bueno Eso es todo Tenían que mirar El libro No es muy difícil Ustedes solo lo ven En el comando Bueno acá está Tienen que buscar Bueno aquí dice Esparciendo jugadores Por el mapa Este es el de Teletransportar Como verán Acá dice Action Run Command Valor Entonces acá SetBlock Y aquí iría la coordenada Entonces Tienen que cambiar eso Lo cambian Lo copian Y lo pegan En este comando En este que está aquí El que dice Libro de comandos Y listo Bueno eso ya tendrían Para Para que Para que puedan usar el libro Ya que es mucho más cómodo Y creo que si No hay libro No puede haber un administrador O bueno Si habría uno Pero tendría que Coger estas coordenadas Las de aquí Sin el libro Tenían que coger Las coordenadas de aquí Y ya cuando Todos están Teletransportados Screenshot Blood Minecraft Bueno las coordenadas De estas Bueno en este caso Son 57 36 Menos 18 Pero en sus mapas Va a ser diferente Porque Como ustedes Pegan este escamate Donde quiera Pues Tendrán que Mirar que coordenadas son Y bueno Eso es todo Yo me despido Como Ahorita Y espero que Les sea útil Y que Joyen muchos UHS con esto Así que Hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.